Yo sé que amar es lo más bello, divina sensación que sublimiza Haciéndome sentir cerca del cielo, a pesar de saber que tiraniza Haciéndome sentir cerca del cielo, a pesar de saber que tiraniza Yo sé que cuando el amor llega, la paz del corazón termina Y sé que aunque todo, todo se entrega, hay algo que siempre nos lastima Lo sé, lo sé, y sin embargo te amo Y sufro al saber que te quiero Ya ves que nada, nada, te reclamo Me das la vida sin saber que muero Ya ves que nada, nada, te reclamo Me das la vida sin saber que muero Quisiera borrar mi pasado Recoger las caricias que ayer di Quisiera tener mi vida en blanco Para empezar de nuevo junto a ti Pero debo aceptar que ya es multa Que lo nuestro ya no puede continuar No sé si soy valiente o soy cobarde Quererte tanto y tenerte que olvidar Yo volveré por mis pasos andados Con la esperanza de que tú seas feliz Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos A donde no pueda alcanzarte mi desdicha Si yo renuncio a ti es porque te quiero Pero tengo que respetar lo ya vivido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido Adiós amor, huye de mí, vete muy lejos Tú no mereces un cariño compartido 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 Gracias.